¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más Eva María Muñoz Ruiz, más conocida como Evita Muñoz y también por su sobrenombre Chachita fue una primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión hija única del actor y cantante Francisco Paco Muñoz y de Ernestina Ruiz su carrera comenzó durante la época de oro del cine mexicano antes de cumplir cuatro años esclarizó sus películas desde la cuarta película que hizo a la edad de seis y durante más de 70 años en una carrera realmente ininterrumpida Chachita fue consagrada como una artista en logro en cine, logros en televisión, en teatro, radio, centros nocturnos y circo Chachita Muñoz logró permanecer vigente durante toda su carrera como actriz infantil, adolescente, adulta, madura y mayor fue artista exclusiva de los hermanos Rodríguez desde los cuatro hasta los 26 años de edad comenzó participando en el secreto del sacerdote en 1941 y después de su segunda película hay jalis con oterrajes en el 41 donde recibió el sobrenombre de Chachita una gran actriz que sin lugar a dudas se enarboló como una gran estrella con su participación en la serie de Pepe el Toro quien no recuerda aquel personaje de Chachita, la sobrina de Pepe el Toro en sus diferentes películas, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro Chachita fue una de las pocas consideradas como amigas de Pedro Infante tan así que se convirtieron en compadres cuando fungió como madrina de Irma Infante producto de la relación de Pedro Infante e Irma Dorantes ella señaló digamos que cuando fui más grandecita tuvimos una gran amistad porque era amiga de Irma Dorantes y cuando se casó con ella Pedro fue mi compadre yo bauticé a Irmita entonces tuvimos una relación padrísima y no me gusta hablar de ello porque por desgracia todo el mundo lo desvirtúa señaló hace tiempo en una entrevista entonces aquí surge una pregunta si Chachita era tan amiga íntima de Pedro Infante y de Irma Dorantes tal vez lo conoció en su segunda etapa como Antonio Pedro tal vez convivió con él tal vez ella conocía el gran secreto de Pedro Infante y es que hay varios elementos que nos hacen suponer que ella si estaba enterada de esta cuestión de Antonio Pedro el primero como ya te lo hemos dicho era la gran amistad que lo unía con el actor uno cuando tiene problemas serios, graves recurre a los mejores amigos o al mejor amigo en aquella persona en quien uno confía en absoluto buscando una solución a los problemas a veces simplemente para ser escuchado entonces si Pedro Infante estuvo en problemas con alguien es posible que recurriera a sus amistades íntimas para buscar ayuda en segundo lugar en un sitio web de nombre lavozarizona.com se señala que Irma Dorantes afirmó que el que a la muerte de Pedro Chachita evitara hablar de él en sus entrevistas simplemente se debió a un acuerdo que hizo precisamente con ella con el fin de respetar su memoria habíamos hecho un trato que no íbamos a hablar de Pedro porque en aquel momento había muchas cosas desagradables de la familia Infante y dijimos tú y yo nunca vamos a hablar de eso así pasaron 50 años y le dije comadre yo creo que es momento de que yo empiece a decir la verdad indicó la actriz Irma Dorantes ¿a qué verdad se refería? ¿por qué Chachita evitaba hablar de Pedro Infante? ¿qué tenía que decir? ¿por qué este secretismo? ¿por qué llegaron a este acuerdo de no hablar de Pedro Infante? lo que es un hecho innegable es que Evita Muñochachita se relacionó con Antonio Pedro y la prueba fundamental de que lo conoció es la película El Sinaloense de 1983 donde además participó el hijo de Pedro Infante Cruz Infante se dice además que fue precisamente en ese año de 1983 cuando Antonio Pedro se decidió salir a la luz pública pues recientemente había sido el fallecimiento de un poderoso político que presuntamente había tenido conflictos con el gran Pedro Infante como sostienen algunos investigadores del tema como Cuco Leiva en dicho filme se puede apreciar de manera evidente la presencia de Antonio Pedro entre el público y es aquí donde surgen las interrogantes ¿por qué el hombre que muchos señalan es Pedro Infante en realidad? ¿se presenta aquí en una película donde el protagonista es precisamente el hijo de Pedro Infante? donde además está presente una de las grandes amigas del ídolo inmortal Edita, Muñoz, Chachita ¿qué relación había fuera de escena? ¿qué relación hubo fuera de escena entre estos personajes? ¿acaso ellos sabían quién era Antonio Pedro en realidad? ¿cómo es posible que exista un hombre que tenga todas las características físicas de Pedro Infante y que además se relacione con su hijo con su amiga y en otros filmes incluso con el piporro gran amigo del ídolo de Guamuchil y con muchos más personajes que en su momento fueron amigos íntimos de Pedro Infante en esa película además se le ve totalmente exaltado emocionado a Antonio Pedro al observar a Cruz Infante desenvolverse en el escenario en algunos momentos incluso hasta levantando el sombrero jubiloso casi como un padre emocionado al ver a su hijo en plena actuación hermanos del misterio ¿cuál será el gran secreto que Chachita no podía revelar de Pedro Infante? ¿qué relación habría fuera de cámaras entre Antonio Pedro Cruz Infante y Chachita? ¿será acaso que Chachita conocía la verdad de Antonio Pedro? déjanos tus comentarios y si el video te gustó regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina y pero no 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 Gracias.